Hablaba de la gente, para que yo le manipulara su falta de él, yo me iba con el uno y me iba con el otro. O sea, estabas tratando de tapar a tu padre, de cubrirlo, por eso te involucrabas con ellos. Para ver si me podía salvar, pero lo que hacían ellos no sabían lo que me pasaba en mi casa y ellos se retiraban. Oye, ¿no saludas a tu mamá? No, porque tengo un coraje que nunca lo voy a olvidar. Sí lo vas a olvidar, volteame a ver. Mi hermana tiene hijos de mi padre, ese es nuestro tema. Y antes de revelarle o antes de preguntarle a Benjamín si quiere saber quién es su padre y decirle el nombre de su padre, que su madre se lo diga, quiero que vean un avance de emperatriz. Bueno, llegó el momento de la verdad. Oralia, tú le tienes que decir quién es su padre, ¿tú lo quieres saber? Sí. ¿Puedes voltear a ver a tu mami? ¿Puedes agarrarle la mano a tu hijo? Me gustaría que lo hicieras. La mano. Perdóname por lo que no te había dicho, pero compórtame. Porque tú trabajas, no me das el dinero, te portas daño. Ahora quiero que me entiendas, si no te lo había dicho, pero llegó el momento que yo te lo crea. Que él, que está detenido, es tu verdadero padre. Pero no quiero que te portes como te has portado. Yo pensé que eras drogado porque me tratabas de la forma agresiva. Y yo pienso que sacaste a tu mismo padre porque te portas así. Me perdonas, me vas a ayudar en la casa con el dinero porque tú trabajas y no me das. Aunque lo niegues, es así. ¿Lo vas a hacer? ¿Me vas a perdonar? ¿Vas a ayudarme? ¿O vas a seguir con lo de antes? Yo te estoy dando la palabra. Oralia, Oralia, mi vida. Mira, vamos a hacer una cosa. El dinero ahorita es lo de menos. Si el dinero nos dejan nosotros ayudarlos, los vamos a ayudar. No hablemos de dinero. No hablemos, no lo regañes, mi vida. Dile lo que tú sientes por él como mamá. ¿Qué sientes por él como mamá? Siento tristeza que ande a otro lado, que ande descarreglada. ¿No lo quieres voltear a ver, Benjamín? Mírame, papito, mírame. Ya ves cómo lo haces. ¿Por qué me desconozco? Soy tu madre. ¿Por qué me desprecias? Yo nunca tuve el valor para decírtelo. ¿Por qué me tenías engañado? Porque no tenía el valor para decírtelo. Pero no era por caso que me desprecias. ¿Por qué no lo querías decir nunca? Porque no tenía el valor. ¿Te acuerdas cuando yo te lo pregunté? Nunca me preguntaste. Sí, es cierto. Yo te lo pregunté y nunca me lo quisiste decir. Tú me decías que mi padre era de Estados Unidos, venía y se iba. ¿Por qué? Porque me tenían engañado. ¿Y por qué no me lo comentaste también? ¿Quién es tu hijo propio? No me daba nada. Un hijo mayor. ¿Quién es tu hijo mayor? Me tratabas mal también tú. Cuando yo te decía, ayúdame tú, no me regañabas. Me tratabas de mal también. Por eso yo llegué a pensar que tú te emocionabas, te drogabas. ¿Por qué no me respetabas como mamá? Todas las vidas me despreciaste. ¿Pero cómo sabías que me drogaba yo? ¿Cómo sabías? ¿Quién te lo dijo? No, de mi pensamiento, porque llegabas agresivamente. ¿Alguna vez no has visto que lo consumo? No, no, siéntense. Por favor, se los pido, siéntense. Benjamín, te pregunto de corazón. Siéntate, mi vida. Dime una cosa. Si tu mamá se hubiera acercado a ti y te hubiera dicho la verdad, ¿tú realmente lo hubieras entendido? Sinceramente, de corazón dímelo, ¿lo hubieras entendido? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces, si lo hubieras entendido, ¿puedes volcar a verme? ¿Estás triste? Sí. ¿Qué sientes? Siento que estoy solo. ¿No estás solo? No estás solo, porque yo te di el apoyo. No, 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 no estás solo. ¿Por qué solo? Porque no tengo esperanza. Porque no sé que no es mi padre. Por eso te lo estoy diciendo. Ya te lo dijo. Te lo estoy diciendo y yo te ayudé. Dile el nombre de él. Del pidio. El pidio García Sánchez es el propio padre y abuelo. Él es tu papá. Tú dijiste, tú dijiste que si él era tu papá, no querías que saliera de prisión, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué dices que estás solo? ¿Por qué te sientes solo? Porque me corrieron en mi casa. Yo en un momento te corrí. ¿Quién te corrió? Mi abuelita. Porque la forma que te portabas, papacita. No te hubieras comportado como hijo. Oralia, con todo respeto, tanto a ti como a tu mamá, que es una persona de edad, pero no tan vieja. Señora, ¿cómo se llama? Santana. Doña Santana, haya hecho lo que haya hecho, no es motivo para que usted corra a un muchacho de su casa. Y menos después de todo lo que ha pasado y usted lo sabe perfectamente. Yo le pido de corazón que reconsidere. Y hoy, ahora más que nunca, ustedes tienen que estar más unidos que jamás. ¿Tú estarías dispuesto a regresar a tu casa? No. ¿Por qué? Estoy bien, como... Estoy bien solo. Tengo el apoyo de mi hermanita. Que nunca me entiendo. Y mi cuñado. ¿Y tu mamá? Me lo dijo. ¿Tu mamá te necesita? Me lo dijo. De diante me lo dijo. ¿Eh? No. Él me lo dijo. Lo acercé a mi madre, pero no me... Pero no me acepta. No me gustó lo que me hacía, con engaño. No me acepta como madre. Nunca me dio, la verdad. Benjamín. Yo espero, de verdad, en Dios, que tú nunca digas una mentira. Las mentiras no son buenas. Pero a veces hay personas que dicen mentiras para no lastimar a los otros. Y yo creo que este fue el caso de tu mamá. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. Dios perdonó, ¿cierto? Sí. ¿Y tú no perdonarías a nadie? ¿Por qué no me perdonas, hijo de tu madre? ¿Eh? ¿Tú no perdonarías? Sí. ¿Qué corazón? ¿Le estás pidiendo perdón? Yo le estoy pidiendo perdón, que me perdonen. Espero que no se vuelva a comportar como él se portaba antes. No le pongas condiciones. El perdón, el perdón no es condicional. No están, no estás para hacer reclamos. ¿Qué le contensas a tu mamá? Perdónalo, déjame. ¿La puedes voltear a ver? Perdónalo, déjame. Perdónalo, ahora es el tiempo de que estés unidos a tu mamá, que estemos unidos a ellos. Déjame. No quédate. No le perdoné a ellos. ¿Por qué? Perdónalo. Perdónalo, Benjamín, es tu mamá. Y aquí estamos para que estemos más unidos. Perdónalo, por favor. Es que siempre tiene un corazón duro para mí. Hárate y habla de tu mamá. Ella ya te pidió disculpas, ahora tú perdónalo a ella. Ahora es el momento de que estemos más unidos. ¿Le perdónale, corazón? Solamente aquí. Sí. ¿Sí? ¿Lo manda a hacer? Sí. Sí. Abrázalo, abrázalo, por favor, te lo pido. Orania, abrázalo, mira, es tu hijo, ¿sí? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Por qué no lo abrazas? Porque no lo abrazas. Abrázalo. Toda la vida te voy a llamar adelante. Venga, tío. Quiero que me digas algo, por favor, y dímelo. Dímelo en serio, dímelo de corazón. El problema conmigo Es que yo creo lo que me dicen Y no me gustaría que me mintieras Como han hecho personas Muchas personas El perdón que le estás dando a tu mamá ¿Me puedes voltear a ver? ¿Por qué no me volteas a ver? ¿No quieres verme? ¿El perdón que le diste a tu mamá Viene de tu corazón? ¿Viene de tu corazón? ¿Puedo creer en ti? ¿Puedo confiar en ti? Bueno, necesito Que me ayudes Tú a mí Con tus hermanos Y estar bien cerca de tu mamá ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Sí? Y nosotros te vamos a ayudar a ti ¿Sí? Tú ¿Perdonas a tu hermana por habernos Dicho acerca del caso? Por la denuncia que levantó En contra de El tipejo este ¿Sí la perdonas? ¿Le puedes dar un abrazo? Lupita y Livia Sí A mí me gustaría decirle a Oralia Que tienes que pensar, Oralia Que como padres Tenemos que cumplir Con una obligación fundamental En cuestiones sexuales Educar a nuestros hijos Para que se protejan De su sexualidad En todo el desarrollo Que implica la adolescencia Cuando como padres No cumplimos Y atentamos Contra esa sexualidad Cometemos delitos Y para eso está la ley La ley nos castiga A los padres Está prohibido Tener relaciones sexuales Con nuestros hijos Tu padre Ocho veces Abusó de ti Tuviste ocho hijos Ocho veces Se cometió el mismo delito En diferentes circunstancias En consecuencia Tiene que ser sancionado Ocho veces Por el delito de violación Porque son ocho hijos Mientras fuiste menor de edad Fíjate nada más Se agrava por el parentesco Que tienes con él Eres su hija En consecuencia En tu casa Hay un delincuente De máxima peligrosidad No debes Por qué encubrirlo Tienes que hablar con la verdad Porque yo estoy segura Que anhela justicia Y solamente la justicia Podrá manifestarse En la medida En que tú Oralia Y escúchame bien Hables con la verdad Bueno ¿Tú quieres la prueba de ADN? Sí ¿Puedes pasar por favor? ¿Te lo llevas por favor? Para la prueba de ADN Fabián te va a acompañar Por favor A la prueba de ADN Acá está la doctora Rapidísimo Este Livia Mientras hacemos Oralia Hoy tienes la maravillosa oportunidad De rehacer tu vida Para poder estar feliz Y disfrutar de tu familia Hay algo que debes hacer primero Que es perdonarte a ti misma Recuerda que de niña Tú fuiste víctima Tú fuiste amenazada Con miedo Tú no tienes la culpa de nada Es importante que te perdones Has vivido con verdugos Y con gente muy mala A tu lado Tú no debes ser tu enemiga Ni tu peor verdugo Perdónate Y acepta que lo que hiciste No fue tu culpa Tú estabas Tú estabas bajo el miedo Quierete y perdónate Para que puedas ser feliz ¿Has perdonado a tu hermana? Sí ¿Pueden darse un abrazo? Hay que agradecer señores Al gobierno del estado De Chiapas Por preocuparse Y ayudarnos A solucionar los problemas De su comunidad Así que ¿Les gustó el tema? Sí ¿Duras las cosas de la vida? Sí Somos de ustedes Y para ustedes Y aquí No planteamos Más que realidades Si Dios se lo permite Mañana nos vemos La, 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 la